Mi trabajo tiene que ver mucho, utilizo mucho la metáfora gráfica para no decirle al lector qué quiero, qué piensen, sino mostrarles las evidencias. Yo digo que yo no dicto sentencia, muestro evidencia de lo que sucede y la sentencia final la va a dar el espectador. En ese sentido voy a dibujar algo que estuve valorando, que estuve haciendo en estos días sobre el tema de la libertad, de la migración. Cuando tengo una hoja en blanco yo lo que hago, bueno, marcar más o menos los bordes para ubicar mi espacio, es vertical en el diario. Y entonces hago una composición a lápiz muy elemental, como estaba haciendo aquí, muy elemental, muy suelta, donde ubico los elementos, en este caso va a haber un personaje que va a estar sentado aquí, sobre una maleta, pero me interesa trabajar unas salas muy grandes. Para mí las salas son muy recurrentes, pues significa, bueno, la libertad, la independencia, de alguna manera que uno puede viajar, volar, soñar, sin obstáculos, ¿no? Y me parece elemental para tratar los temas de la migración y la frontera. Entonces ubico más o menos a lápiz, pero muy escueto, no voy al detalle de los rasgos del personaje ni de la sala, simplemente hago una composición donde van a ir los elementos que quiero y el resto se lo dejo a la espontaneidad. Trabajo, bueno, con tinta, no ahora vamos a hacerlo con pluma, que es lo que tenemos en este momento. Trabajo con un tintero, trabajo con una plumilla antigua, que para mí es maravilloso porque le da muchos valores a la línea. No solo, no es como la pluma esta, por ejemplo, de hoy, que hacemos una línea y es muy plana, no hay valores. La plumilla uno la aprieta y puede ser más gruesa, más delgada, puede darle elegancia al dibujo. Para mí es importante trabajar con la plumilla. Después que tengo los trazos de la composición, te digo, muy espontáneamente, dejo la otra parte al trazo suelto. Me gusta que el dibujo no sea duro, que no sea amarrado, que quede muy suelto. Y ya voy a entintar, entonces voy a, un poquito improvisando y dejando la libertad de que los trazos no sean exactamente como los puse. Lo que me interesaba eran los elementos, la composición. Y eso ya la tengo clara. Y dejo, como te digo, a esta libertad de que se muevan más o que conmover un poquito los elementos del lugar, dependiendo como voy viendo ya el que va quedando el dibujo. Muchas veces en el transcurso que voy dibujando se me ocurre algo más, algún elemento que puede enriquecer esa metáfora o ese discurso gráfico. Y lo voy incorporando. Tiempo atrás trabajaba con la acuarela también, daba color con la acuarela. Hoy en día, bueno, con las nuevas tecnologías he aprendido un poco en Photoshop. Y lo que hago es que después que tengo el dibujo original, lo escaneo, la línea, y en Photoshop ya tengo guardado algunos elementos gráficos como texturas, texturas que yo mismo he hecho con acuarela, y después las escaneo y las guardo con mis archivos, o fotos que voy tomando, no sé, a paredes, o texturas que me van interesando. Y esas después las voy sobreponiendo, las voy incorporando, sin abusar, me hace muy importante no abusar de las texturas, de los colores, ser precisos a la hora de decidir qué color y dónde, para no poner elementos superfluos, elementos que vayan a distraer la atención. Y cada elemento que aparece en mi dibujo es porque debe estar, porque tiene alguna función a la hora de entender la imagen. De hecho, no me agrada, no me gusta mucho cuando me dicen, bueno, ¿qué dice? ¿qué quiere decir? ¿Qué quise usted decir? Porque si yo digo qué quise decir, le estoy cortando las alas de la imaginación al lector. Me gusta que interpreten, y disfruto cuando veo las interpretaciones que pueden variar, de más o menos que fue lo que me motivó. Pero me agrada, de eso se trata. Porque sí, porque es la idea, provocar, como te digo, y lleva a veces, muchas veces, a la reflexión, a la discusión, a la búsqueda de otro elemento, y encuentras cosas que yo mismo a veces no me propuse, pero ahí están y son ciertas. Es como una especie de juego, de juego, de reto que le pongo al lector de mis dibujos, encontrar, y si hay un elemento en alguna parte, por algún motivo está, por algo lo puse. Entonces, el juego de descubrir por qué está ahí, cuál fue la intención, eso me agrada mucho, me complace. Incluso habrá quien el mensaje le dé otro sentido, y es también enriquecedor, ¿no? Claro, eso ha sucedido mucho, y las interpretaciones que han dado son tan geniales que a veces ni cuento la mía, porque son hasta mejores. Yo a veces, a modo de broma, pero en serio también les digo a los míos, que a veces ni yo mismo puedo explicar mis dibujos, porque el arte no se debe explicar, se siente. Y muchas veces yo siento, en una gráfica siento algo, siento que está correcta. Ahora, ¿por qué y cómo? No se debe explicar, no creo que sea necesario, además. Y más cuando los temas no son totalmente de política. Por ejemplo, aquí con Almadía, he publicado un libro más reciente que se llama El amor y otras mentiras. Son 125 dibujos sobre el tema del amor, que han sido publicados, además, a su vez en El Universal y en otras revistas nacionales, donde a través del amor, pues, cuento una sociedad que ha tomado como rehen este sentimiento para lograr objetivos personales. De alguna manera cuento también el contexto de la sociedad en que vivimos, hasta de la política, y cómo ha cambiado el ser humano o no, porque el amor no es un tema nuevo, un tema quizás el más viejo de la humanidad. Pero bueno, viéndolo en una era digital, en una era donde hay muchos intereses y egoísmos, intereses económicos, egoísmos de todo tipo, el amor no me sirve como trampolín, ¿no?, para su tema, para contar cosas. Y, pues, como en todo proceso creativo, también está el plagio, ¿no?, es algo con lo que tienen que lidiar. ¿Cómo ha usted, este, pues, conseguido blindar su trabajo? Digo, me imagino que ya, gracias a su estilo, ya es casi poco probable que suceda, pero sigue sucediendo. Sí, sí sucede. Y más que plagio, lo que estamos sufriendo hoy, los dibujantes, los colegas, es, ¿cómo llamarle?, por ejemplo, nosotros vivimos de nuestro trabajo, de los dibujos, y en las redes sociales, pues, los subimos. Pero esos dibujos que aparecen en las redes sociales tienen un autor, como nosotros. De repente lo usan, lo retruitean, lo envían, y es correcto, a mí me parece bien, porque para eso lo subo a las redes. Pero lo que pasa es que muchas veces se mutila la imagen y se le da otro sentido, se le cambia el contenido, inclusive se le tapa la firma, lo firman otra persona que le puso un texto que no tenía que ver con la imagen, y eso ya no sé si llamarle plagio, pero es una falta de respeto con los autores, que no sé si está aislado, si podemos, ¿qué manera tenemos de defendernos de ese tipo de cosas que pasan en las redes sociales constantemente a mí? Muchísimas veces me ha sucedido, lo que hago yo es denunciarlo, ponerlo en mis redes sociales, para que un poquito de educar, todo lo que hay ahí lo puedes tomar, pero no lo mutiles, tiene un autor, tiene un pensamiento, tiene una idea, al menos en un crédito, es una manera de educar a las personas. Sí, porque como bien dice algunos, incluso lo que hacen es la idea, y hacerlo a lo mejor con un meme, o con algo así, incluso se ha visto igual el caso contrario, he visto igual muchos moneros que hoy, en realidad, se ponen a hacer memes, a hacer dibujos memes, y eso también pasa. Yo creo que el meme es como el pop de la caricatura, no tenemos la ventaja de que seguimos haciendo arte, esto es arte, plantilla, donde hay un sentido, como te cuento, de la composición, de los colores, y siempre está el placer de la gente que le gusta ver arte, no solo chiste, ¿no? Sí, exacto. Y somos una, una, un elemento interesante que es la caricatura de prensa, es arte, pero también el periodismo, porque estamos transmitiendo, trabajando en un diario, entonces tenemos esa doble ventaja. Bueno, aquí he trazado ya tinta, aquí no tengo los colores para dar los colores que usaría, pero más o menos un detalle de cómo quedaría más o menos. Este, a ver, la revista aquí va, es una persona que está sobre una maleta, se supone que alguien que migra, que se va, está sentado como una especie de derrota o cansado o algo, y en sus alas aparece como un gancho de ropa, pero el gancho tiene la forma de muro, ahora que está de tema los muros, las fronteras, entonces esos muros lo que están es, bueno, yo dije que no iba a explicarla, pero lo estoy diciendo, es como mutilando de alguna manera, aguantando esa libertad que tenía este ser humano que iba viajando de alguna manera o emigrando. eso es un elemento gráfico que mucha gente lo puede ver así como más o menos te he contado, pero puede ver más cosas y es válido. Entonces, este dibujo se llama Muros y Libertades. El tema de hoy de los muros y las fronteras es muy vigente, estamos viviendo y todavía va a seguir creciendo este tema en los próximos días en la frontera con Estados Unidos, con los migrantes y van a sentir quizás una sensación así de que el muro le está cortando sus alas. ¿Y ha dejado trabajos en blanco y negro? Sí, sí, sí. Bueno, primero porque el diario era blanco y negro, no sabía que trabajaba en blanco y negro. No abuso del color, muchas veces utilizo, por ejemplo, el original de este solamente trae un poquito de grise y este es como color ya ladrillo, el muro, porque la idea principal está aquí, entonces aquí había un color más fuerte, por eso quiero que la vista vaya ahí y a este personaje. Me gusta algunos dibujos que pide al tema que sean blanco y negro y entonces sí los dejo blanco y negro porque lo requiere, porque el mensaje o es fuerte o es triste o algo, entonces no quiero darle color, además no uso el color como adorno, sino como elemento de lectura. Creo que algo de lo que nos había hablado hoy es importante, la firma. ¿Cómo firma usted? Sí, sí, sí. La firma es, bueno, tenemos un apellido tan, digamos, original, porque no conocemos otra persona con apellido así más que mi familia y aquí uno y otro con el boligán y entonces eso pues no tuve que buscar mucho un pseudónimo ni nada. Así, así fuimos como boligán. Aunque aquí en México me dicen boligán, igual, vale, para como mover el acento para acá sin que no hay problema. Bien, pues, le agradecemos mucho esta explicación para los seguidores que tal vez no conocían su trabajo. ¿Dónde pueden seguirlo? Sus redes sociales, tal vez. Sí, en las redes sociales, todas con ese apellido no van a encontrar a otra persona. Boligán.com, mi página web, boligán, Twitter es boligán, Ángel Arroz, Ángel, Ángel Boligán, Twitter, y hay una página fanpage, porque ya el Facebook ya se llenó de los 5 mil, hay una fanpage también que ha por 30 y tantos mil, ahí es libre y igual a Ángel Boligán y el otro como Boligán. Todo como Boligán. Para que todos compartan sin motivación. Sí, mutilar, quitar la firma, no importa las veces que lo compartan, bienvenido para eso lo subimos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.